Bienvenidos a nuestro restaurante La Taberna del Artista. Cocina italiana mediterránea, con las mejores recetas traídas de Italia con producto fresco de la temporada. Una amplia variedad de pastas, ensaladas frescas, verduras, carnes y pescados. Preparado todo con mucho arte. Visitenos en la calle Antonio Belón, número 18, Marbella, teléfono 610-77-9968.